Chocaron el lujoso auto de Bad Bunny en Miami En los últimos días se volvió viral el insólito video donde queda evidenciado el siniestro vial protagonizado por un conductor y el cantante luego de que este estacionara en doble fila en la zona cercana a un establecimiento y de manera imprevista el hombre que circulaba en el vehículo de atrás embistiera levemente su Bugatti Por el último sartén ... ... ... ... ... Lo cierto es que el puertorriqueño se encontraba en la ciudad de Miami para inaugurar su restaurante cuando sucedió el incidente en cuestión de todas maneras el hecho no pasó a mayores y aparentemente no habría afectado a Bad Bunny quien estaba acompañado de Carl G y se mostró contento por el evento montado no le he